Con un traje de mi hermano y un petazo al canfón Este año te he venido de primera comunión Perro mía no me pongo porque el día va a un pellejazo Que me parezco aquí arriba la cabra del oritano La cabra del oritano Que alegría cuando me vistieron A una niña no escuché decir Están más guapos que el año pasado Cuando fueron los del pereí Ni disfrazados de San Pancacio Encontramos colocación A ver si de marinero Nos colocan en el vapor A ver si de marinero Nos colocan en el vapor Con cara de niño bueno Y llenito de ilusiones Aquí me tienes de nuevo Yo no te podía faltar Ya con este son seis años Que llevamos dando el callo Porque esto es un tributo que tenemos que pagar Yo sé bien que siempre hay A mi caída y del alma No importa como venga Lo importante es que te canto Porque te quiero arrabiar Cuántas veces he jurado De novenido otro año Cuántas veces he llegado Con un amigo a pelear Cuántas veces he sabido Que he sido manejado Por algunos señores Aprovechados del carnaval Pero a pesar de todo Hoy de nuevo aquí me entrego Que pasar de ti no puedo Que me tiene envenenado Y sin ti yo no soy nada Una pareja que hace poco se ha casado Y en nada de tiempo Ella ha quedado embarazada Están pasando Mucha raja No le llega Pa' la plaza Vaya sanguí La ha traído el barrigón El pobre está buscando pasta Para el parto Pues no trabaja Desde el año En la cocción Enrique mío Mi vida Enrique ya tenemos La solución Aprovechando ahora Que llegan los carnavales Podemos ponerle al bombo El anuncio De hipercadi Niño Ahora mismo Nos vamos corriendo Pa' casa latita Y si no hay mil pesetas No de la tortita Ay mi mare Mi mare Mi mare Alfonso Guerra Que polémica liaste Cuando corriste Sin permiso Ese avión Te la piraste Por la jeta Vaya tío Basileta Te has creído Que eres el dueño De dos Con toda la cara Una cereta De macota Y más arruga Que el traje De marilón Alfonso y mío Mishita Y si te da un viaje Por la jero Si quieres vacaciones Te diremos De antemano Que pa' el año Que viene De tu viaje En un motonabo Niño Ahora mismo Nos vamos corriendo Pa' casa latita Y si no hay mil pesetas No de la tortita Ay mi mare Mi mare Mi mare Ese barrio De la viña Del que tanto he presumido Ese barrio Ese barrio Tan bullicio Cuando llega El carnaval El que llegando Febrero To'l mundo Le piropea El que dicen Que sus calles Todas te llevan Al mar Se acabó Se acababa Se acababa Barrio de caí Dios lavado Su encanto Y a la viña Le ha tocado El del carnaval Entonces ¿Por qué coño? Cuando llega la fiesta Siempre se empeña Alguien En quererla Derrotar Poniendo To' su calle Llena de chiringuito Cantando Sevillana Todo el día Sin parar Mi barrio De la viña Barrio Sirigotero Nunca permitiremos Que una simple Sevillana A ti te quieran Con ti Quinta ya un comparsita Pa' cantarle a su tierra Esto no será nunca Como una feria De abril Quien quiera Sevillana Que se vaya a Sevilla Y lo mismo que Remi Que se quede allá a vivir Porque como es posible Que en el barrio De la viña Se cante Por Sevillana Y se olviden Del tranquillo Que es la tradición De aquí Que escandalera Se formó Con el muchacho Que en el culete Se metió Un consolador No había forma De pararlo Ni tampoco De sacarlo Que a gustito Se encontraba Ese gallo Que cuando iba Al camino De residencia El tío gritaba No pararlo Por favor Hay doctor Hay doctorcito Cariño No quiero que me quite El vibrador Me siento tan a gusto Seguro por Catalina Que vengo a que me ponga Un par de pilas Arcalina Niño Ahora mismo Esto era una playa Y te vestiste a costa De televisión Hay pilas Y te gastaste en ropita Más de un millón Si tú sigues Mangando Como lo hiciste Hasta ahora Nos vemos A Felipe En el calzoncillo En la moncoa Niño Ahora mismo Nos vamos corriendo Pa' casa la tita Y si no hay Mi peseta No de la tapita ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! Hoy le brindo un homenaje A esos foros gaditanos Y le doy mi enhorabuena Porque lo merecen todo A esos jóvenes coristas Que están defendiendo el tanto Le dedico un paso doble Yo con el corazón A esos que todos los años Están dando el do de pecho A esos que te lo dan todo A cambio de nada Algunos con aciertos Otros con sus errores Pero dando la cara En la carroza Siempre están Para ellos no hay contrato Simplemente la calle Aguantando calores Agua al cielo Y vendaval Yo desde aquí te animo Pa' que nunca te rindas Porque si tú no sales ¿Qué sería de esa plaza? Si los corren carnaval Aunque a ti te critiquen Como interpretar tanto Carne pa' los leones Eso tú nunca serás Porque hay que renovarse Esto ya es otra historia Tú sigue con tu línea Que nadie te haga cambiar Porque no solamente de raíz Se vive el hombre Lo que hay que tener cojones De subirse en la carroza Y dar callo en carnaval Hoy ya cualquiera tiene el antifa de oro Porque parece que lo tiran a Perú Y está diciendo El gerente Que lo tiene mucha gente Y que ya no van a dar ninguno más El que quieran Basileo de Soapa Pues que se ponga al guerrero El antifa Qué mala suerte La mía Ahora que van a darme Ese antifa Me ha dicho a mi cabrera Que la cosa está chunguilla Y pa'l año que viene Me da antifa Van a dar lentilla Niño Ahora mismo nos vamos Corriendo pa' casa la vida Y si da' mi peseta No de la toquita Ay mi mare Mi mare Mi mare Nos llaman profesionales Porque vamos a un concurso Las llamadas ilegales O charangas familiar Nos llaman profesionales Porque somos contratadas Porque no estamos en la calle Y no sé qué otras cosas más Yo no tengo nada en contra De esas burgas callejeras Porque de una forma u otra Hacen carnaval Pero las que critican Siempre te las encuentras Esperando su turno Pa' cantar en un restaurante Y por si fuera poco Llevan su posturante Que te pasan el plato Terminando de cantar Vivan las ilegales Vivan las familiares Vivan las callejeras Que vivan toda la charangas Pero que dejen vivir Aquí somos iguales No hay profesionales Dependo de un currelo Pa' poder sobrevivir Hay que romper esta guerra Que tenemos entre manos Porque en los carnavales No se puede vivir así Y es que ya estamos arcos Que me llamen peseteros Y que me vendo por dinero Pues somos gente del pueblo Que se mueren por salir Cualquier parecido De estos personajes Con la realidad Es pura coincidencia Con mis siete años Y una gran costa Me dijo mi padre Te voy a preparar Catequesis Te meto en la catequesis Y dentro de un par de años Todo lo tengo que empeñar El vestirse hoy de blanco Cuesta un riñón Y mi vieja mosqueada Le contestó Marinero Lo viste de marinero Y lo mete en la carraca O en el cuarte de instrucción Anda María No te vayas a parar A mí dale caparate De Vicente del Moral Que allí lo trae son muy caros Lo único bueno de ese gaché Es que antes la cabalgata Siempre he trajo mayores Ay, sí Que María San Francisco abajo Porque de comunión Ya estoy yo a estar cajito Este niño lo vestimos No te preocupes mujer Aunque tenga que ponerle El uniforme de esa befre Menos mal mi tía Que es muy buena Vaya carne que me echó Tita, tita, tita Tita, tita, tita Esa guía mía Me quiere el corazón Va a pagar con mi Tela a foto y el cordón Ella no lo sabe Pero la quiere un montón Tita, tita, tita Tita, tita, tita Y además de eso Ella tiene un pedazo Mostraor Caí y muero Yo, yo... Oh, juhu Llegó la Lola Mi vecina del tercero Me trajo Lola Ese regalo puntero Era un escuche De un bolígrafo Y de abero Que salga el Lola y se coló con catorce invitados Y se lanzaron pa' la tarta en vallaos Batiendo un récord, de la tarta no quedó ni el muñeco Yo pensaba que venían a verme, me equivoqué A mirarme, me equivoqué, a besarme, me equivoqué Yo pensaba que venían a verme, me equivoqué O venían pa' comer Se acabó el jamón, no hay más que comer El que quiera más, que falla Samuel A mí este convite me parece un rollo Todo el mundo te dice que ha comido poco Y en un platiquito se guardan los pollos Se lo llevan todos, hay que sofoco Poquísima vergüenza la que tiene Lola Se lleva los cubiertos y los Coca-Cola Cuando está lleno todo el platiquito Se guisa de enfrente, esto es marberrito Poquísima vergüenza la que tiene Lola Se lleva los cubiertos y los Coca-Cola Cogerme a la Lola, parrarme a la silla Eso no es la Lola, esto es el vaquilla Poquísima vergüenza la que tiene Lola Se lo llevan todos, hay que sofoco Jugando con mi amigo en mi traje, mi sus siete Y la pobre de mi madre lloraba más Que chiquetete Con este pedazo boca que tenemos los presentes En vez de darnos la hostia nos va a dar cura A ver cuando me desnudan que ya está bueno lo bueno Que llevo más horas de trío que un penitente del Nazareno Me pica el traje cantidad, ay mamá Me pica el traje cantidad, ay mamá El traje pica, pica el traje, el traje pica Me lo llamaba y los zapatos va a pitar una jarta Y los zapatos va a pitar una jarta El traje pica, los zapatos a mí me apietan Tú también lo llamaba y la correa Me tiene dos señalados Y la correa me tiene dos señalados El traje pica, los zapatos a mí me apietan La correa me lastima, tú también lo llamaba Y los enlimes tienen los hueves de escardar Y los enlimes tienen los hueves de escardar El traje pica, los zapatos a mí me apietan La correa me lastima, los hueves de escardar Tú también lo llamaba Este cordón me tiene yato jorobá Este cordón me tiene yato jorobá Esta ética, los zapatos, a mí me aprieta, la correa, me lastima, los huevetes, el calvao, el cordón, todo vao Y también los llamaba, a very one, shoot, free, a very one, shoot, free, a very one Mi comunión ha llegado a su fin, y aquí también termina el cocurrín Solo pedirle que no se hayan molestado, que mi única intención es hacer rey antes de marchar Quiero desear, que pasen todos un buen carnaval A los porteros, a camareros, al quini y también al mariscal A los autores y locutores, al trapelista que en la esquina está A la rifa que escuchando está, un besito le vamos a mandar Al público que me quiso aplaudir Solamente puedo decir, gracias por venir Solamente puedo decir, gracias por venir Gracias por venir Solamente puedo decir, gracias por venir Solamente puedo decir, gracias por venir Porque salgo en Chirigota que no se piense la gente De que soy un mamarrayo al que pueden engañar O tomarme como un niño que le quitan su juguete Y le dan un caramelo para hacerlo así callar Me refiero a que llevamos ya tres años de concurso Actuando en un teatro poco habitual Yo creo que han pensado, que la fiebre ha pasado Y que ya no me importa donde tenga que cantar Pues han equivocado, porque no me he olvidado Y este Chirigotero no se piensa resignar Quiero volver al falla, a mi teatro falla Porque quiero que sepan que él es mío Y que nadie me lo puede arrebatar Quiero volver al falla, quiero pisar su tabla Y no tan solamente para ir a la final No quiero Andalucía, ni una carpa cualquiera Ni más explicaciones, ya no te pienso escuchar No quiero más mentiras, mío se fina un pera Quiero volver al teatro Que por mucho que te duela, que ha quedado el carnaval A la pantoja la han nombrao pregonera Y es muy seguro que se traiga al paquirrín Y lo disfraza al paquirrín De piconera al paquirrín En el tablao al paquirrín lo subirá Y con su abuela el paquirrín baila el tanguillo Y todo callar, paquirrín aplaudirá A la pantoja La baba, la baba se le cae Con paquirrín, con tanto paquirrín Y paquirrín vamos a decirle Pantoja de mi arma en vez de un niño Tú tienes un timbre Niño, ahora mismo nos vamos corriendo pa' casa la tita Y si no hay mi peseta No de la toquita ¡Ay, mi mare, mi mare, mi mare! Están todos locos los rusos y americanos Porque el espacio ellos quieren conquistar Si uno manda dos cohetes El otro lanza sayo siete Por mi mare que están a porfía los dos El objetivo es llegar al planeta Marte Dicen que hay vida y que se vive superior Aquí en España Y España también investigamos Una jarta Si tú eres la fan de ellos Llega a Marte pa' estudiar Nosotros estamos locos Llegar a viernes pa' nos currar Niño, ahora mismo nos vamos corriendo pa' casa la tita Y si no hay mi peseta No de la toquita ¡Ay, mi mare, mi mare, mi mare! ¡Ay, mi mare, mi mare, mi mare! Esas son dos aficiones La del puerto y la de Cádiz Aficiones que se odian por culpa del carnaval Sus comparsa y chirigota Aquí siempre se han querido Más cuando lo merecieron Premio consiguió Siempre la recibimos Dando gritos de aliento Para que alguna prenda Como es una afición Sin embargo en el puerto Vaya como animar ¡Ay, ay, ay! Lo que ha perdido, Kai Por mucho que digáis Y aunque no lo queráis Kai seguirá siendo Aunque le pesen a mucho La cuna del carnaval Kai lo tiene todo No se ha perdido nada Aquí tenemos arte y gracia para regalar Basta de tanta lucha Que no conduce a nada Y a ver si los rencores Los tratamos de olvidar Porque no hay más orgullo Para un buen compromisiano Que defiendan a su tierra Y que estén dando la cara Siempre por su capital Hay que ver Qué suerte tengo Otra vez Alguérdate Porque están Me transmitiendo En directo La final A ver si me coge Entero Que me está viendo Mi madre Me ha comprado Un video nuevo Porque me quiere grabar Otra vez Está aquí la tele Imponiéndonos sus leyes Unas leyes Que sin duda Habrá que aceptar Fuera los decorados Que limitan el tiempo Ellos son los que mandan Y tenemos que tragar Y para que esto empiece Como unos niños buenos Hay que esperar Que acaben El programa nacional Y hasta bien De quedarse Con todos los gaditanos Y hasta bien De ofrecer No todas Esas Falsas Promesas Que luego Quedan No queremos limón Tenemos nuestro orgullo Quiero que se transmita Integrato A la final En nuestros carnavales Nada es imprescindible Y menos una tele Que no entiende esta afición Si siguen de esa forma Ya podré ir Coge los cielos Y mirarse con sus cuentos Que tendremos carnavales Que la no-televisión If you do Gracias.